Ahorita no tenemos inspectores, graduados, llámese asistentes, técnicos superiores o licenciados, ninguno en la serie haciendo inspecciones en el servicio de higiene de los alimentos. Nosotros le hemos pedido reuniones con el doctor Chaurán y le hemos pedido ahorita, entregamos oficios, estamos buscando a cualquiera de mis colegas que esté inmerso en delitos de corrupción, no muestran las pruebas, pero no puede degradar tanto una profesión. Nosotros nos vamos a unir para que se haga, queremos pertinente que se haga una investigación, que los cuerpos competentes se dediquen a investigar qué está sucediendo delante de la Contraloría Sanitaria en el Estado de Monada, que no se ha manifestado. Vamos a revisar lo que es el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, dónde van los ingresos, en qué se invierte, cuando muchas veces no tenemos ni escritorio ni papelería. Entonces es importantísimo que se averigüe qué está sucediendo dentro de la Contraloría Sanitaria. Tenemos evidencia de que el doctor Héctor Chaurán extorsiona al personal en video, tenemos video, lo hemos llevado a la Fiscalía, a la Gobernación y todavía esperamos respuesta. Él conjuntamente con el grupo que anda ha hecho visitas periódicas a los municipios, a los sitios foráneos y amedrinta, obliga al personal que elabora, a los comerciantes, a que firmen documentos acusando a los inspectores sanitarios. En realidad no sabemos cuántos funcionarios están en procedimientos administrativos, porque todos los tienen callados. Una vez que hablen los procedimientos administrativos, notifican, más no nos entregan copias de los expedientes. Adiós.